No se atraviese más, váyase por las buenas. Este mensaje, dejado en un papel acompañado con rosas y envuelto en un sobre de Manila, fue la amenaza que recibió la persona de Aguachica, Joana Gaviedes, estando en su oficina. La funcionaria pública, quien lleva siete meses en el cargo, manifestó que la persona que entregó el sobre llegó en una motocicleta. Era un señor como un mototaxista y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la oficina, cuyos videos se entregaron a las autoridades para que realizara la investigación, acotó la personera. Agrego que sus actividades son desarrolladas en beneficios de los habitantes, como la vigilancia del presupuesto del erario y la asistencia a los controles políticos. No sé si con esto se ha generado algún malestar entre la comunidad o de alguna persona malintencionada que no le guste las funciones del cargo, puntualizó.